Hola bombones, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que este es un vídeo para hablaros del contenido que va a haber hoy en Women's Conexions. Hoy en Women's Conexions vamos a hablar de 10 alimentos que hay que evitar si se quiere conseguir un abdomen plano. Así que ya sabéis, os voy a dejar en la cajita de información el enlace para que podáis ir a verlo y también que sigáis las redes sociales para que vayan creciendo cada vez más. Es muy importante que os suscribáis tanto al canal de Íntimas Conexiones como al canal de Women's Conexions para que vayan cogiendo más brío, es decir, que vayan creciendo cada vez más y lleguen a más personas porque es muy importante. Así que si tú quieres tener un abdomen plano, vete al enlace de aquí abajo o si conoces a alguien que quiera tener un abdomen plano que consulte el enlace de abajo donde aparecerán los 10 alimentos que hay que evitar en Women's Conexions. Nos vemos dentro, un besito muy grande.